¿Cómo andamos? Bien, bien, bien. Adelante, bienvenido. ¿Qué tal, doctor? Bien, bien. Es un tema, en realidad, que tiene que ver con lo delictivo, que tiene que ver con lo que es la prevención y lo que tiene que ver la seguridad pero es un tema que también digamos, no hay que enfrascarlo en un solo capítulo porque es un tema transversal es un tema que hay que enfocarlo desde la escuela es un tema que hay que enfocarlo desde la salud es un tema que hay que enfocarlo desde la rehabilitación, es un tema que hay que enfocarlo desde la seguridad y es un tema que también hay que enfocarlo desde todo lo que tiene que ver con lo jurídico, que hay la gente que que vende muerte, que trafica muerte, bueno, hay que caerle con todo el peso de la ley, ¿no? Y yo creo que estos flagelos que son nacionales, este flagelo que es internacional, que el mundo cada vez está más atento a lo que está pasando con el flagelo de estas sustancias prohibidas y de las drogas a nivel mundial, obviamente hay que entrarle por varios aspectos, hay que entrarle por varias aristas y hay que darle un combate frontal, digamos. Y esto es la gran decisión que hemos tomado, es la gran decisión que viene abordando el gobierno y es lo que vamos a intensificar.